Las imágenes que tenemos ahí con velas es parte de lo que están viviendo ahora los venezolanos. Son novedades con este apagón que aún afecta a gran parte de ese país. Habló en las últimas horas el presidente Nicolás Maduro. Dijo que el corte de suministro eléctrico en 20 de los 24 estados fue causado por un ataque. Un ataque al embalse de Gurí al sur del país. Sin embargo no entregó ninguna información detallada o mostró alguna evidencia que así lo demostrara. El mandatario habló de un sabotaje y ha culpado una vez más a la oposición. Escuchemos sus palabras. Ha sido un ataque otra vez a Gurí. Los sistemas de protección que construimos desde el punto de vista tecnológico han funcionado. Y hemos protegido a Gurí. Y hay una sala de guerra de los fascistas. Estoy seguro que esa sala de guerra está en los Estados Unidos y Norteamérica. Estoy más que seguro. Hasta Estados Unidos. Todo, todo gatillo, dice él. Bueno, después de 10 horas de apagón, algunas zonas de Caracas, que es la capital y del país, comenzaron ya a recibir nuevamente el servicio eléctrico. En algunas partes este suministro funciona de forma intermitente, provocando ciertos trastornos al normal funcionamiento de las ciudades. Escuchemos, por ejemplo, la voz de los afectados. En toda la ciudad, porque tengo vistas para toda la ciudad. Y efectivamente no había luz en ningún lado. No hay semáforos, no hay comercio. Bueno, pues no hay metro, los semáforos no están funcionando, hay policías en todos lados. Obviamente hay mucha población en la calle debido a que la mayoría se trataba debido al metro. La interrupción del servicio, bueno, nos puso a pensar a todos, porque inmediatamente que pasa este proceso electoral, según lo que está explicando, los voceros del gobierno, fue un acto de sabotaje al servicio eléctrico nacional. Ahora, lamentablemente los cortes de luz son muy comunes, Karim, en Venezuela, lo cual afecta a la telefonía, también la colección de internet, todos los tipos de servicios básicos. Según estimaciones extraoficiales, Venezuela registra cerca de 200 cortes eléctricos diariamente. Y Zulia es la región más afectada, a pesar de tener una gran riqueza petrolera. Y Zulia es la región más afectada,